El verano es época de fichajes y los que más nos gustan son los que menos nos esperábamos, así que hoy en Campeones hemos hecho una lista de los 5 grandes fichajes inesperados de este mercado. ¡Vamos allá! En el número 5, Kieran Trippier al Atlético de Madrid. El de Kieran Trippier es uno de esos fichajes que los jugadores del modo carrera del FIFA ya lo han visto simulado mil y una veces, pero eso no significa que la realidad deje de ser inesperado. Primero, porque es un jugador inglés saliendo de su país, que aunque sea algo que se está convirtiendo en común, no deja de ser bastante sorprendente y además siendo el caso de Kieran Trippier. Y segundo, porque después de su Gran Mundial 2018 con Inglaterra se ha desinflado esa burbuja con una mediocre temporada con el Tottenham. Es un fichaje que por características y sobre todo por lo que puede aportar en ataque encaja en el Atlético de Simeone, pero no deja de ser sorprendente ver a un inglés y que además no está en su mejor momento en un atleti que pensábamos que no iba a tener una nacionalidad así ni un perfil así. En cuarta posición, Pablo Sarabia al PSG. Es cierto que muchos esperábamos que Pablo Sarabia abandonara el Sevilla después de la excelente temporada 2018-2019 que realizó con el club hispalense, pero tampoco teníamos tan claro que iba a acabar en un club del tamaño del PSG. Sonaron muchos clubes, entre ellos el Atlético de Madrid del que acabamos de hablar, pero el PSG no parecía estar en las quinielas y es que de hecho es un club acostumbrado a fichajes mucho más grandilocuentes y de un perfil más alto que Pablo Sarabia. Pero la nueva línea de trabajo de la directiva del PSG parece más encaminada a fichar jugadores que de verdad sean útiles a jugadores que sean estrellitas y en eso Pablo Sarabia encaja a la perfección. Puede que de primeras no sea uno de esos jugadores que venden muchas camisetas en el club parisino, pero desde luego es un fichaje acertado y si nos lo dicen hace unos meses no habría sido de los que nos habríamos creído. Cuando una leyenda se marcha del club de su vida a punto de retirarse para buscar nuevos retos, lo que acaba siendo bastante curioso es que regrese precisamente a ese club cuando nadie lo esperaba y es exactamente lo que ha pasado con el portero italiano Gianluigi Buffon. Después de un paso por el PSG en el que no ha conseguido el preciado trofeo que aún falta en sus vitrinas, es decir la Champions League, Gianluigi Buffon vuelve a la Juventus en calidad de suplente para hacer banquillo y para ser uno de los pilares del vestuario en la búsqueda de ese trofeo continental que tanto a él como al que vuelve a ser su club se le resisten. Buffon ya tiene 41 años y cuando en verano de 2018 abandonó la Juventus lo que está claro es que casi nadie habría dicho que solo una temporada después habría regresado a la bequia señora, así que sí, es uno de los más inesperados de la temporada. Segunda posición para Tanguy Ndombele en el Tottenham. El Tottenham llevaba persiguiendo a un jugador como Ndombele mucho tiempo, concretamente desde que Ndombele se marchó del club londinense para ganar más dinero en China, pero lo que pocos esperábamos es que conseguiría un jugador de la talla de Ndombele que tenía a muchos grandes de Europa detrás. Desde esa fábrica de rumores que es la prensa se han hartado de relacionar a Ndombele con equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City o el Manchester United, pero ha acabado fichando por el Tottenham en un gesto que desde luego significa que los Spurs están listos para pelear con quien sea ya no solo en el campo sino también en el mercado de fichajes. A pesar de que el Tottenham se ha ganado el respeto de todos después de llegar a la última final de la Champions League con un ingreso muy inferior a sus rivales, el fichaje de Ndombele es algo que hace unos meses no nos habríamos imaginado prácticamente ninguno, porque lo situábamos en un club que probablemente tendría unas miras un pelín más altas que los Spurs. Ahora, eso sí, con el fichaje de un crack de la talla de Ndombele, en el norte de Londres se sienten capaces de soñar con cualquier cosa. Y en primera posición, Nabil Fekir al Betis. Tremendo. Ha sido tremendo lo de Fekir al Real Betis. Nadie se lo esperaba. En los últimos días, cuando se estaban concretando las negociaciones, seguíamos sin poder creernos que un jugador de la talla de Fekir, que brilló en el Lyon y luego estuvo a punto de fichar por el Liverpool, iba a acabar vistiendo la camiseta verde y blanca del Betis, y al final el equipo de Sevilla ha conseguido uno de los mayores éxitos en el mercado de traspasos de los últimos años. Después de despuntar en la liga francesa, Fekir se rompió la rodilla y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo y de hecho viene de una temporada algo decepcionante. Pero eso no quita que sea un fichaje de muchísima altura para el club verde y blanco, sobre todo ahora que está buscando asentarse año tras año en los puestos europeos. A pesar de sus problemas físicos y sus bajones de rendimiento, los rumores durante muchísimos meses e incluso años jamás lo habrían situado en un club como el Real Betis que ahora se puede congratular de que tiene a un jugón que si recupera su nivel físico nos tendrá a todos enamorados en la liga española y por supuesto es sin duda el fichaje más inesperado de todos porque a ver quién se habría atrevido a decir algo así hace escasas semanas. Y hasta aquí nuestro repaso a los 5 fichajes más inesperados de este mercado de fichajes, si nos hemos dejado alguno ya sabéis, os esperamos aquí abajo en comentarios para que digáis vuestros nombres y si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta otra.